Hemos logrado algo importante, faltando cinco jornadas. Hemos logrado matemáticamente el playoff. Es un regalo para la afición que se merece lo mejor. Han vuelto a apoyarnos en nuestra casa. Estamos muy agradecidos. Y bueno, vamos con un camino firme, con una intención muy positiva. Y siguiendo, sumando puntos para lograr los objetivos que nos hemos propuesto desde el mes de julio cuando comenzamos este proyecto. Muy contentos. No es fácil, después de nueve meses, la alta competitividad de los futbolistas de Loviedo. Gracias a ellos estamos en la situación que estamos. Y no me cansaré nunca de felicitarlos y darles las gracias por el gran punto de honor y por lo bien que llevan esta temporada siendo los líderes de la división. No, no estoy de acuerdo contigo. El equipo no estuvo totalmente bien. Es decir, en el fútbol el Loviedo no puede vivir de historia. El Loviedo es presente. Y es muy difícil jugar todos los partidos. La Astorga compitió muy bien. Contra el Loviedo se crecen mucho, se motivan mucho. Si la Astorga compitiera así siempre, no estaría peleando el descenso. Y por lo tanto, hay que darle una nota alta a los futbolistas de Loviedo y reconocerle el gran, gran mérito que hacen como para estar en los primeros lugares. Hemos logrado el primer objetivo de tres. Ahora vamos por el segundo y después iremos por el tercero. Y por lo tanto, lo que buscamos lo estamos consiguiendo y estamos enormemente satisfechos de todos los futbolistas de Loviedo cómo juegan en casa y cómo juegan afuera. El portero Esteban está para parar. En muchos partidos ha estado ahí sin hacer casi nada, sin participar. Y cuando lo necesitamos, aparece y su calidad se reconoce. Lo vamos a ir a buscar, se compite contra el Zamora. Siempre buscamos los tres puntos. El Zamora va a ser un rival de mucho cuidado y por lo tanto, vamos a seguir intentando otra semana más. Llevamos 18 invitos y vamos a buscar la semana.